El combo de Sammy disputó la segunda fecha del décimo segundo torneo de minifútbol masculino que se juega en la cancha de Polipolvo del barrio 9 de Abril y lo hizo ante el Real Centro al que derrotó. Sí, sabemos que es el campeón actual aquí en la Polipolvo, sabíamos que el rival era complicado, pero ya lo estudiamos, ya sabemos que abriendo de las bandas lo podemos atacar y le podemos hacer daño, pero está para cualquiera de los dos el partido, gracias a Dios ya vamos ganando. Real Centro es uno de los favoritos de este torneo y busca mejorar su estrategia para seguir avanzando en la competencia. Es un equipo bastante duro, un partido parejo, pero tenemos con qué sacar este partido adelante y ya viene un segundo tiempo donde miraremos con más esfuerzo para poder sacar ese marcador adelante y podernos llevar un resultado a favor. Se disputa la segunda fecha de este campeonato que se desarrolla de miércoles a domingo en este escenario deportivo. Estamos organizando el decimosegundo torneo de minifútbol masculino en la cancha Polipolvo y en el momento está jugando el combo de Sammy con Real Centro. Los organizadores hacen extensiva la invitación a los aficionados del buen fútbol para que se acercan y disfruten de esta competencia. Gracias. Gracias. Gracias.